Hola, bienvenidos todos a RIP. Esta es una acción artística de la colectiva Coco. Mi nombre es Natalia de León, soy artista visual, investigadora dentro del campo del arte contemporáneo. Mi nombre es María Mascaró, trabajo de forma autodidacta hasta el 2003 que entré al taller de Guillermo Fernández y aprendí con él pintura y dibujo. Y luego, en el 2012, ingresé en la Fundación de Arte Contemporáneo en la cual conocí a Catalina y a Nati y a Natalia. Y bueno, desde el 2016 que estamos juntas trabajando con este proyecto de Coco. Me formé como licenciada en Comunicación acá en Uruguay, en la Universidad de la República. Después estudié fotografía y especialización en técnicas antiguas de fotografía en París y también en Nueva York. Estudié arte en la Universidad de París 8. Y desde el 2009 soy parte del laboratorio del cine del FAC y del colectivo del FAC. Y ahí conocí a María y a Catalina y también a Luerlich. Y formamos esta colectiva en la que venimos trabajando hace cuatro años ya. Empezamos a investigar el campo del arte buscando quiénes eran las artistas anteriores que habían trabajado dentro del campo del arte en Uruguay. Y empezamos a visibilizar un montón de ausencias y no encontrábamos, por supuesto no una equidad de género ni mucho menos. El proyecto se fue potenciando con esa investigación, con la desigualdad. Y empezamos a ampliar no solamente a mujeres, sino a otras subjetividades que también estaban ausentes dentro del relato artístico del cual somos parte. Podemos mostrar una investigación que venimos haciendo desde hace cuatro años, empezando a recopilar toda información sobre cómo eran las instituciones, los premios, los museos, cuántas mujeres y cuántas hombres y disidencias habían los sacerbos. Y bueno, nos encontramos con muchas complejidades, como que también todo siempre se encuentra visto desde una óptica binaria. y por otra parte también encontramos muchos datos interesantes y eso nos llevó a que empezáramos a seguir investigando cada vez más sobre premios, ir a la Embajada de Francia a averiguar por el Paul Cezanne, ir a ver los premios del premio Figari y encontrar toda una serie de respuestas. RIP está compuesta por tres espacios, así fue como lo armamos, revisar donde se van a encontrar con una pared donde aparece una constelación de datos, que es concretamente la investigación que hemos hecho en los acervos, en las publicaciones, en los catálogos, en las muestras, en los premios. Entonces, esa sería como la revisemos juntes de dónde venimos y cuál es esta historia que nos antecede. La segunda parte, la de investigar, se abre un espacio que, bueno, ahora por el tema de la pandemia no va a ser interactivo, pero va a haber una mesa de trabajo donde nosotros vamos a estar investigando la propia práctica artística del CCE, que es en este caso el espacio que nos abre las puertas. Y después la última parte de la muestra, que es la P, que sería proponer, es donde nosotros nos preguntamos si es suficiente darle visibilidad a la producción de las artistas mujeres, que es algo que es una pregunta que la traemos de Griselda Pollock. Y, bueno, por supuesto para nosotras no, no es suficiente, es algo que sí vinimos haciendo desde la acción, por ejemplo, del Archivo X. Pero, bueno, para pensar juntes el cambio, lo que abrimos es un espacio interactivo que va a ser un gran pizarrón con la pregunta de quién escribe la historia, que de alguna manera es preguntarnos de por qué, de dónde surge esta violencia simbólica hacia otras subjetividades que no son el hombre blanco de clase media alta, que es quién hoy representa la historia del arte en Uruguay y en el mundo. Quizás también empezar a construir como estrategias para construir un campo del arte que nos represente a todos.